¡Vuela paloma! Yo la encontré llorando en una tarde de invierno Ella alcanzó a decirme que esta herida que tenía frío iba a morir Yo la toqué entre mis manos, la llevé casi sin vida Cure toda tu herida, le brinde cariño, de ti me abrigo y ella se murió Ya pasaba la tormenta, ella no se quiso oír Y con voz entrecortada, le escuché así decir Bienvenido para amarte, quiero acompañarte en tu soledad Bienvenido para amarte, quiero acompañarte en tu soledad Curru cu 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 ¡Suscríbete! Yo la encontré llorando, una tarde de invierno Ella alcanzó a decirme que estaba herida que tenía frío, que iba a morir Yo la toqué entre mis manos, la llevé casi sin vida Cure toda su herida, le brinde cariño, de ti me abrigo y ella se rompió Ya pasaba la tormenta, ella no se quiso oír Y con voz entrecortada, escuché así decir Bienvenido para amarte, quiero acompañarte en tu soledad Bienvenido para amarte, quiero acompañarte en tu soledad Curru, 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 cur Curu, cu, curu, cu, 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 cu Me estudió Somos la tribu ¿Qué qué? La tribu Solo para ti